Bienvenidos a The Lonely Crafter, hoy vamos a terminar el video, va a ser el video número 2 del Jolly Row, este lo hicimos en el primer video, el video número 2 donde vamos a enseñar como cubrir la pluma, si no miro el video número 1 entonces aquí abajito, por aquí abajito va a estar por aquí abajito, bueno ya tenemos esto hecho y lo único que hicimos fue cortarlos y ponerlos encima del negro, la pluma, yo en este caso estoy usando una paper make y es mas o menos asi y para quitarle la punta, porque normalmente la vamos a meter al horno, no voy a utilizar la toita, voy a utilizar nada mas las puras pinzas y le voy a dar vuelta, nada mas, voy a dar vuelta esta paper make asi es, ya cuando se de vuelta, nada mas saca, esto no lo voy a utilizar, solo esto y aqui tambien voy a poner el, lo que es el tapon, para marcarle con mi navajita mas o menos la orillita, hasta donde, donde voy a forrarla, porque tambien quiero forrar mi tapon, entonces aqui quedo marcada, y se mira, aqui se ve una leita, bueno yo si lo miro, entonces ahora voy a voltear mi estilla, y le voy a dar unas pasadas, realmente no importa como quede por atras, lo que importa es el diseño que quede enfrente, voy a dar una, un corte, por aqui, pues para que me quede parejo y agarrarlo mas o menos, parejo, aqui no, no me cubre la pluma, pero esta bien, porque que al darle mas, al estar rodando la pluma, pues se va a extender un poco mas la arcilla, vamos a tomar, esta orilla, y vamos a irnos, hasta que tope, hacia atras, o, si lo tomo al revés, va a ser, asi, hasta que tope aqui, aqui le vamos a cortar, no queremos ponerle doble, ni doble encimado, ni nada de eso, entonces, esa la podemos guardar y hacer una base, ya seria otro video para eso, eh, aqui tomo soya, me sobro tantito, eh, lo voy a abrir, y le voy a dar otra pequeña cortada, bueno, aqui esta, vamos a quitar y ya vamos a empezar a pegar, a juntarlos, a juntar los lados, bueno, ya juntos mas o menos asi, vamos a empezar a, a darle un poquito de vueltas, a la pluma, hacia arriba, en este caso yo lo voy a poner, eh, bueno, si voy a utilizar, voy a hacer base, le pongo una pluma encima, una pluma de, no se, de pajaro, de cualquier pluma, este, no de avestruz, porque pues quedaría muy grande, entonces, seguimos rolando, aqui abajo hay que asegurarnos que nos queda hasta la marca que pusimos, cosa que voy a cortar con lo de atras, porque si no, si lo hago con lo de enfrente, voy a hacer muchas marcas, y pues no voy a saber cual es la marca que hice del tapón, y vamos a, a quitarlo, mas o menos asi, y seguimos, dándole vuelta, dándole, dándole vuelta hasta que nos llegue hasta ahora, bueno, y aqui como ven, este, la pluma esta llegando hasta arriba, y la voy a dejar que llegue arriba, y poco a poco le voy a ir, eh, pellizcando, y pellizcando, y pellizcando, para que se me cierre muy bien, ah, aqui esta, y, aqui ya la voy cerrando, y la cerro mas o menos asi, aqui queda asi bien nomas, no necesitamos hacer otra cosa, y aqui, voy a darle poco a poco, en este lado, voy a seguir, eh, cortándole poquito a poquito hasta que encuentre la raya, que ando buscando, entonces, eh, mas o menos, mas o menos, creo que debo saber mas o menos donde esta la rayita, mmm, mmm, también falta, todavia falta, ahi esta mas o menos, voy a, a ver si esta la raya, a ver si esta la raya, y este, bueno, ahi parece que ahi nos quedo la rayita, voy a, a tratar de, darle a limpiar, ahi esta, ahi esta la rayita, voy a acomodarle, ahi, 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 ahi derramé la tinta, entonces vamos a intentar, ahí ya quedó perfecto, ya nomás se forró la, es igualito que se forró la pluma, y espero que les haya gustado este video, y bueno si te gustó, dale like suscríbete, y cualquier comentario aquí lo ponen, por favor, ahí abajito gracias, hasta luego